Atención, atención, amiga, amigo, escucha esta importante información sobre el reciclaje en casa. En pandemia, separen una bolsa aparte los residuos que no se pueden reciclar, como pañales, empaques de golosinas y papel higiénico usado. Ve los botes junto con residuos que sí se pueden reciclar, como botellas plásticas o cartones. No olvides lavarte las manos inmediatamente después. Ayudemos a no contaminar más el medio ambiente. Prendemos juntos la pandemia del plástico. Te lo recuerda la Municipalidad Provincial de Urubamba. Con el apoyo de Tejiendo Sonrisas, Calandria y la Unión Europea en el Perín.